Torbellino, danza campesina Y yo quiero, y yo quiero, y yo quiero el pañuelito arriba, eh ¿Dónde está esa gente de Quito? ¿Dónde están los artistas que han venido a compartir esta noche? Esta tarde y noche ¡Ay, Torbellino! ¡Ay, Torbellino! ¡Ay, Torbellino! Torbellino se ha perdido, Torbellino se ha perdido Su mamá lo anda buscando, su mamá lo anda buscando Que me gustan al tamponero, preguntan al tamponero Si no lo he visto bailando Si no lo he visto bailando ¡Ay, Santa Lucía! ¡Ay, Santa Lucía! ¡Ay, Santa Lucía! ¡Santa Viviana! ¡Yo le pedía! ¡Yo le pedía! ¡Yo le pedía! ¡Y ella me daba! ¡Si comerá ya! ¡Ay, si comerá ya! ¡Ay, si comerá ya! ¡Ese es mi gusto! ¡Ese es mi gana! ¡Ese es mi gana! ¡Ese es mi gana! ¡Eso! ¡Suena marimba! ¡Ay, Torbellino! ¡Ay, Torbellino! ¡Ay, Torbellino! ¡Ay, Torbellino! ¡Ay, Torbellino! ¡Ay, Torbellino! Que nos mando a Tormellino, que le digo a Tormellino Que tú vienes atrás de mí, que tú vienes atrás de mí Ay, Santa Lucía, ay, Santa Lucía, ay, yo le pedía Que ella me la va, ay, yo le pedía Que ella me la va, ay, si comerá Que en la mañana, ay, si comerá Que en la mañana, él se me gusta Que en la mañana, él se me gana Que en la mañana La pañuelita pa' arriba Que iba a lo tradicional Allá, pa' acá, ahora, pa' allá, pa' acá Derecha, izquierda, derecha, izquierda, eso es Ay, Torbellino, ay, Torbellino Ay, Torbellino, ay, Torbellino Mi garganta no es de palo Mi garganta no es de palo Y es chula de carpintero Y es chula de carpintero Si quieren que yo les cante Si quieren que yo les cante Sirvame otra a los primeros Sirvame otra a los primeros Ay, Santa Lucía, ay, Santa Lucía Santa Lucía, ay, yo le pedía Que ella me la va, ay, yo le pedía Que ella me la va, ay, cinco medallas Por la mañana Ay, cinco medallas Por la mañana Ese es mi gusto Ese es mi gana Ese es mi gana Suena, marimba Del norte te traigo Oye, bombo Te invito Bondea Uno, dos Aparte de esta tradición Que hay vaquitos Y que vive esmeraldas Y eso es Proyecto Proyecto Yuda ¿Dónde está Francisco? ¿Dónde está Gente con la mano Arriba? ¡Oh! Ay, mi torbellino Ay, yo Ay, mi torbellino Ay, yo ¿Dónde te has metido? Ay, yo Yo estoy preocupado Ay, yo Yo te juzgaré Ay, yo Yo te miro allá Ay, yo Yo te miro acá Ay, yo Yo no te he encontrado Ay, yo Yo le rezo al santo Ay, yo A mi San Antonio Ay, yo A mi torbellino Ay, yo Torbellino Ay, torbellino Muchas gracias Muchas gracias Gracias Quito Gracias, sonamos ¿Veis? ¡Veis? ¡Veis! ¡Veis! Gracias.